Los procedimientos de simplificación que permitan la reducción de tiempo y costo en los servicios habaneros del país entraron en vigencia en el presente mes de abril, informaron las autoridades de la Dirección Ajunta de Rentas, Aduaneras, Dara. Lo de la reducción de tiempos, en los tiempos de despacho, recordemos que quien realiza el trámite en representación del importador es el agente habanero, entonces el agente habanero va a poder presentar su declaración de importación definitiva antes de que la mercancía llegue a la aduana, entonces en ese sentido estamos esperando que haya un ahorro de 3 a 5 días. Independientemente del plazo, recuerden que ahí intervienen varios auxiliares, tenemos las navieras que son los que generan el manifiesto y la agencia de anera ya se encarga del registro de la declaración, anteriormente este trámite se tardaba como de 8 a 10 días. Sí, igualmente reducción de tiempos y por ende hay reducción de costos y esto se debería de ver reflejado también en el costo de los productos que al final impactan en el consumidor final. Con la simplificación de los procedimientos y la modernización que ejecuta la Dara, los beneficiados son los empresarios porque bajan sus costos y sus tiempos con el traslado de mercaderías a sus negocios. El proceso de desaduanaje, de la utilización de las aduanas en Honduras a raíz de la administración por parte de Coprisado hace ya algunos meses, casi más de un año, se ha visto beneficiado con la nueva implementación de tecnología, de nuevos procesos como la declaración anticipada. Creemos que puede agilizarse aún más. En aquel momento estábamos contentos con que se desatascara el atraso en las aduanas y esta es una segunda etapa de varias que deben de venir para que se puedan incorporar tecnología en los procesos aduanales, tecnología estable y con seguridad por parte de nosotros. Y el otro tema importante es los procesos de simplificación de trámites como la declaración anticipada. ¿Se ha beneficiado al empresario con estos trámites más rápido? Creo que sí. En la medida en que las aduanas se desatasquen, sea más rápido el proceso, se agiliza más el comercio, cuesta menos a los empresarios, les costará menos también estos procesos. No tendremos sobreestadías largas o ninguna sobreestadía. Es una ventaja para nosotros. Antes los trámites en las aduanas duraban hasta 10 días. Ahora se hacen entre días, dicen las autoridades de DARA. Para tener igual división en Cámara, Javier Martínez, le informó Javier Rodríguez.